Bueno, dices que tienes una pieza, vamos a probarlo File Import STL, descarga, caja 66 Bueno, habrá que ponerlo en flat Primero hay que mirar fase de orientación, está bien Seleccionar todo, mvidistance, 0 Si no hay nada Quitamos esto y vamos al meslin Aquí está Vale, ya está Tiene una cara interna A ver, ponemos así Voy a tapar, o sea, esconder Esta, 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 esta Bueno, vale Esta y esta, nada, que no quiere Vale, todas, H Y tiene aquí una cara interna Pero primero voy a limpiar Alma J Así queda todo más o menos plano Cara Cara Escondemos Y vemos que aquí hay una cara O sea, hay una cara escondida dentro Esto tiene que estar hueco Entonces, X Quito la cara Al H Y ya tendría que estar Sigue estando Sigue estando un error Claro, porque aquí no tiene Hay un fallo aquí en esta parte No sé por qué No sé por qué H Sigue estando una cara por detrás Esta parte está más modelada X cara Al más H Hay caras por detrás de este objeto O sea, esta parte de aquí está más modelada Podemos dejarlo todo aquí en el estado Quita esto X face Esto habría que llenarlo También esto está mal Habría que reconstruirlo todo Esta parte de aquí no termina bien con esta Hay algo como hundido No sé por qué No creo que el modelo sea así En esta parte de aquí Está como hundida A ver si se ve bien Vale Esto lo podríamos unir aquí M al último No No Toda esta parte está mal La pieza tiene que quedar hueca completamente M al último Ahora sí La parte tiene que quedar completamente hueca por dentro O sea, esta parte de aquí Letra H Que se vea Para verlo en Blender Se hace la fase de orientación Entonces Todo lo que es azul está bien Todo lo que es rojo en la parte interna ¿No? Al H Ahora sería la caja cerrada Faltaría la parte de aquí Que yo creo que lo mejor es Bueno, modelarlo bien, claro Sería Aquí Modo de transparencia En este caso En este caso No tendría esto Bueno, la distancia Y hay dos vértices por aquí también No, es uno Esto sería Hacerle Control R A toda la caja Hacer la altura que tú quieras Bueno, no sé cómo se hace en tu programa Tu programa debe ser diferente Aquí Esto aquí tendría que ir también a este lado Bueno, total que está mal No, lo voy a modelar ahora O Si lo pegas Tendrías que hacer boleana Porque aquí Ahora no quedan bien los vértices Habría que triangulizarlo Mover los vértices O sea, ahora es complicado hacerlo Es mejor empezar de cero Con una base que tienes aquí Extruyes Extruyes hasta esta altura Luego vuelves a extruir hasta arriba Partes por la mitad por aquí Y de la parte esta de aquí Deja el hueco Yo creo que es mejor una boleana Pero bueno De momento nada más